Tengo otro invitado especial Es mi hermano de manager aquí Juan, vocalista de la banda Armenia Buenas tardes Buenas tardes, dale, preséntate con todas Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Con ustedes, Pablo? Hace falta el público Bueno, nada, esta canción se llama No Volverás Y se la quiero dedicar a mi hermano que está cumpliendo años hoy Y le gusta mucho esta canción Así que va Soy adicto a perderte Me sobra la suerte No duermo si no estás aquí Es tenerte de frente Sangrar siempre a verte Heridas que nos sanaron Mis labios no mienten Yo no soy tan fuerte Nosotros somos un final Piel que arranco y que quema Tocando mis venas Sabiendo que no volverás 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 He visto aferrarme Sentir que dependo Yo de ti Y es que llevo tanto pensando en lo nuestro Quiero respirar Pero el aire es tan denso Dime sí Dime ya ¿Qué pasará? Sabiendo que no volverás 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 ¡Suscríbete al canal!